3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Esta noche, quiero que tú seas parte de mi vida Voy a robarte el corazón, mi nena linda 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Quiero robarte el corazón, al ritmo de este reggaetón Quiero llamarte a mi amor, quiero cantarte esta canción Eres la más bella, esta noche tienes que ser mi estrella La princesa de mi tierra, la dueña de mi frontera Esta noche, quiero que tú seas parte de mi vida Voy a robarte el corazón, mi nena linda Quiero robarte el corazón, quiero llamarte mi amor Quiero que esta noche empiece todo entre tú y yo Quiero besarte, quiero tocarte Quiero que bailes mami con el ritmo tan caliente que tengo cantando yo Sé que te gusta el reggaetón Sé que te gusta el reggaetón Sigue bailando mi canción Sigue bailando mi canción I notice you from far away The way that you saw me look at me Yeah, a little closer ¿Qué te quiero decir? Esta noche, esta noche Quiero que tú seas parte de mi vida Voy a robarte el corazón, mi nena linda Quiero que tú seas parte del corazón, mi nena linda Pablo, mi nena linda ¿Qué te quiero decir? Si te quiero decir, tú seas parte de mi Happy